Aprende en Casa 3, Educación para Adultos. Ahora que acompañas a tus nietos o hijos en sus clases a distancia, acércate al Instituto de Educación para Adultos de Tabasco para iniciar o terminar la primaria o secundaria. Contáctanos a través de la mesa de atención a distancia ofertadigital-tab.gob.mx o mande un mensaje de WhatsApp al 9931-308715 y recuerda que todos los servicios son totalmente gratis. Hola, ¿cómo estás? Permíteme quitarme el cubrebocas para que me escuchen mejor. Nos colocamos tantito gel antibacterial, retiro el cubrebocas, sanitizamos nuestro espacio para trabajar de una forma segura. Ok, hoy iniciamos el módulo 1 para empezar, leer y escribir. Los propósitos de esta unidad son 1. Utilizarás la lengua para dar información de datos personales y obtener información. Reconocerás el uso de mayúsculas para escribir nombres propios y el lugar de origen. Reconocerás también el uso de signos de interrogación para hacer preguntas y realizar y obtener información. Y por último también tendremos lo que es importante, el uso de documentos para que puedas dar y conocer información personal. Te invito a que nos acompañes en esta unidad de trabajo que te servirá de reforzamiento en el libro para empezar a leer y escribir. Iniciamos. Nuestro nombre, el tema número 1. Es importante reconocer que todos tenemos un nombre el cual nos gusta que nos llamen. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos un nombre? Esto es decir, podemos utilizar un idioma ajeno para que nos puedan llamar y sobre todo poder comunicarnos unos con otros ¿a través de qué? A través de un nombre propio. Analicemos dos preguntas muy importantes en esta unidad, en este tema. Es decir, ¿qué pasaría si no tuviéramos nombre? ¿Cómo nos dirigiríamos unos a otros? Sería muy difícil. Imagínense, sería recorrer a lo primitivo con señas, con signos, con señales para poder entablar una comunicación. Por lo que es importante que cada uno de nosotros tenga un nombre propio. ¿Por qué? Porque nos permite darnos una identidad personal. Imagínate tú, te has preguntado ¿qué significado tiene tu nombre? Es muy importante también reconocer la historia de nuestro nombre. En el caso mío, Luis, significa guerrero ilustre. En el ejemplo de Xochitl, significa flor en náhuatl. Es importante que ahora te toque a ti investigar qué significa tu nombre. Aquí es muy importante reconocer la importancia que uno le da a su nombre. Es decir, le ponemos un sello personal que nos puede identificar como nombre propio. Y recuerda que los nombres propios son todas aquellas palabras, ¿sí? Como por ejemplo, objetos, nombre de persona, países y todas deben de escribirse con mayúscula. Al ponerle mi sello personal a mi nombre me identifica como persona. ¿Por qué? Porque es muy importante también reconocer que al ponerle el sello personal le estamos poniendo un diminutivo a ese nombre. ¿Qué quiere decir diminutivo? Es un sufijo que nos permite identificarlo con cariño, con respeto, con juventud. Es decir, por ejemplo, si tú vas al médico o vas al mecánico, es un entorno muy diferente y utilizamos tanto nuestro nombre propio como los diminutivos. Ejemplo, estoy en el médico. En el momento que estoy en el médico, ¿qué pasa? Me toca consultar, sale la enfermera y me dice, Luis Alberto Álvarez. Le toca pasar. Estamos utilizando mi nombre propio de una manera formal. Si voy al mecánico, ¿qué nos dice el mecánico? Hola, Luisito, ¿cómo estás? Hola, don Toño. Ve y mire que vengo que me cheque mi carro porque me anda fallando. Te das cuenta que son dos entornos diferentes y sobre todo estamos utilizando lo que es un diminutivo y nuestro nombre propio. Visualicemos el siguiente ejercicio en nuestra pantalla. Vamos a relacionar los nombres propios con los diminutivos. Por ejemplo, Antonio, Toño, Rosa, Rosita, Concepción, Concha, Marisela, Marce, Leticia, Leti, Patricia, Pati. Si te das cuenta, estamos utilizando el uso de diminutivo. Es decir, ¿qué son los diminutivos? Son los sufijos que nos permiten tamaño, juventud, cariño. ¿Por qué? Porque de una u otra forma estos ejercicios nos permiten a nosotros ir reconociendo el trabajo que vamos realizando. Por ejemplo, lo podemos llamar también formales e informales. El lugar de origen. ¿Dónde nacimos? ¿Dónde vivimos? ¿Qué nos permite el lugar de origen? Nos permite conocer todas aquellas características que nos identifican como personas. Es decir, nuestra cultura, nuestras artesanías, nuestras comidas, nuestros trajes típicos. Es importante que tú reconozcas y sepas el lugar donde naciste y todas sus tradiciones. Por ejemplo, en nuestras actas de nacimiento se verifica siempre de dónde está el lugar de nacimiento, quiénes son tus padres, quiénes son tus abuelos maternos y paternos, hasta los testigos que dan fe de la legalidad de tu fecha de nacimiento. Es importante que tú visualices y observe todos aquellos datos del lugar de origen. Es también importante conocer las características que nos identifican como personas. ¿Por qué? Porque recuerde que los nombres propios, los lugares de donde nosotros nacimos, se deben escribir con letras mayúsculas. ¿Sí? Adelante. Hacemos pregunta. Veamos nuestra pantalla y una vez observada la imagen, vamos a contestar todas aquellas preguntas que pueden hacerse de acuerdo a la imagen. Visualiza la imagen y contestamos. Por ejemplo, ¿qué pregunta podemos realizar conforme a la imagen? ¿Cuál es tu nombre completo? Muy bien. ¿Dónde naciste? Muy bien. Ok. ¿Hace cuánto tiempo vives aquí? Si te das cuenta, estamos haciendo uso de los signos de interrogación. ¿Por qué? Porque es importante cuando tú realizas preguntas, requieres información de un lugar o de la persona que te interesa conocer. ¿Por qué? Porque aquí unos a otros vamos creciendo también en hacer preguntas, en utilizarla. Porque acuérdense, al utilizar los signos de interrogación, uno abre, el otro cierra. Es importante que lo sepas identificar y sobre todo darle el énfasis que se requiera utilizar. Por ejemplo, en la pregunta que vemos en la pantalla, hay una que dice, ¿de dónde eres? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre completo? Es importante que sepas darle el énfasis a cada una de las preguntas y puedas hacer una comunicación eficaz. En la pantalla podemos observar el tema 4, los documentos y nuestra información. Observemos y analicemos cada uno de los documentos que puedes ver ahí. Primero encontramos una hoja de un seguro. Encontramos también a fondo el acta de nacimiento. A un costado encontramos el INE. ¿Sí? Y encontramos también una cartilla de vacunación. Es importante identificar y sobre todo analizar cada uno de estos documentos porque te dan una identidad. Y si tú te das cuenta, al revisarlo, puedes darte por hecho de que existe tu nombre, tu dirección, nombre de tus padres, si es el acta de nacimiento y si visualizamos también nuestra credencial, ahí podemos ver también nuestro nombre, nuestra CUR, todos aquellos datos que nos permiten a nosotros dar información. Por ejemplo, cuando vas a hacer un trabajo, ¿qué te dicen? Te piden diversos documentos. ¿Por qué? Porque quieren recaudar información tuya que te hacen identificarte como persona, te da una identidad. y eso es importante que tú lo visualices y puedas agendarlo y sobre todo visualizarlo, observarlo, porque cada dato que tú des debe ser de acuerdo a tu acta de nacimiento. Te recuerdo también que todos tus documentos personales le saques copia y lo mantengas en un lugar seguro cuando lo requieras utilizar porque esto nos permite a nosotros estar en un trabajo y sobre todo tenerlo a la mano posible. Que el COVID-19 no detenga tus deseos de continuar tus estudios. Inscríbete en ofertadigital-tab arrobainea.gov.mx al Instituto de Educación para Adultos de Tabasco y termina tu educación básica. Recuerda, los servicios son totalmente gratis. Seguimos trabajando el módulo número uno para empezar a leer y escribir en la vida. En esta unidad llamada Nuestra Familia los temas son Nuestra Familia en qué nos parecemos Una y Mil Familia La Familia en los Escritos Los propósitos de esta unidad son los siguientes. Utilizarás la lengua escrita para intercambiar información acerca de ti. También compararás y escribirás enunciados y oraciones y también las relaciones familiares y sobre todo también las descripciones personales de ti o de tu familia. Así también reconocerás la documentación de algunos aspectos relacionados con la familia y sobre todo también de ti. Así mismo leerás y escribirás textos cortos sobre la información de tu familia. Nuestra Familia el tema número uno te invito a que visualices la pantalla y analices la imagen. ¿Qué vemos en la imagen? Observamos en la primera figura vemos que la niña le dice que es su abuelito y en la segunda figura es su hermano. Vamos a visualizar y a dar respuesta a las siguientes preguntas. Aquí en esta visualización de la pantalla podemos ver la familia y sus relaciones es decir los parentescos que se dan en cada una de la familia. Veamos los siguientes ejemplos. Pepe es el marido de Eva Verónica e hija de Eva y Pepe Pepe es hijo de Felipe y Rosa. Si te das cuenta y visualizas en la pantalla las palabras subrayadas marido hija hijo esas son palabras que nos identifican como parentesco. Es importante que tú las visualices y las cheques en tu acta de nacimiento porque muchas veces esas personas nos identifican y nos dan un parentesco y sobre todo aparecen en nuestra acta de nacimiento. La puedes visualizar y checarla en la tuya. Es importante también que te des cuenta la relación de todas aquellas palabras que se identifican al parentesco por ejemplo aquellas como nuera abuela tía hijo esposo hermano yerno y papá y mamá. Ahora te invito a que tú la ordines alfabéticamente por ejemplo te ayudo abuela esposa hermano hijo mamá nuera papá tío y yerno si te das cuenta todas esas palabras son de parentesco sigamos trabajando las palabras y sus relaciones de parentesco un ejemplo lo podemos visualizar en nuestra pantalla ¿cuál sería esa? ok palabra abuela esposa hermano hijo y tío vamos a ordenarla ahora identificando la palabra mi o mis por ejemplo mi abuela mi esposa mis hermanos mis hijos mis tíos ok lo lograste realizar de acuerdo alfabéticamente te invito a que identifiques cuando utilizamos la palabra mi nos referimos a una sola persona cuando utilizamos la palabra mis utilizamos decimos varias personas otro de los ejemplos también que nos marca el libro es utilizar las palabras también y sus relaciones ahora identificando cuáles son mujeres en la familia y cuáles son hombres en la familia por ejemplo vamos a ordenarla en nombres de mujeres está mamá está hermana está abuela está tío y está sobrina en la relación de hermanos está papá abuelo tío primos y hermanos si te das cuenta todas estas palabras nos dan una identidad de género es importante que tú la conozcas y sobre todo la cheques muy bien en las actas de nacimiento sí porque también aquí son parte de nuestro parentesco tema 2 en qué nos parecemos te invito a que visualices la imagen en tu pantalla una vez visualizada vamos a trabajar vamos a trabajar que vemos en la imagen la mamá le dice te pareces mucho a mí en la otra imagen te pareces mucho a tu tía que nos identifica esto el parecido que tenemos en nuestra familia es decir es decir a quien de todos te pareces para determinar el parecido de alguno de tus familiares es importante que tú realices una descripción de manera personal al describir vas a obtener las características principales que van a identificar el objeto o la persona que tú vas a describir por ejemplo me describo Luis si lo visualizas en la pantalla es de estatura baja tiene cabello corto tiene ojos pequeños color negro es decir yo soy Luis soy de estatura baja el color de mi cabello es negro al igual que mis ojos ya vieron así nos podemos describir cada uno de nosotros y poder decir me parezco a quien a mi abuela a mi abuelo a mis tíos a mis hermanos te invito que tú lo hagas en casa ahora te invito a que sigamos trabajando la descripción observa la imagen que puedes visualizar en tu pantalla visualiza ok ¿qué vemos ahí? vemos un mercado ¿verdad? hay varias personas pero sobre todo enfócate a la señora que tiene el niño en la mano vele sus características vele la descripción qué tipo de pantalón tiene su camisa cómo se observa el paisaje cómo está descrita la gente en cada uno de ellos trabajemos a continuación una vez que tú hayas visualizado la pantalla de la imagen anterior ahora contesta ¿qué sucede en la imagen anterior? ok ¿qué sucede? exactamente vemos a una señora con un niño pero el niño está de una forma de distracción está viendo para diversos lugares perfecto muy bien ¿qué puede pasar con el niño si la señora está distraída? claro el niño se puede perder ¿y cómo podemos hacerle nosotros para recuperar el niño? ¿o cómo puedes hacerle tú? a través de una descripción ah ¿verdad? empezamos a describir las características principales del lugar la hora el tiempo donde estaba y sobre todo cómo vestía el niño si en dado caso llega a suceder que se pierde en el mercado ¿verdad? ¿para qué nos sirven las descripciones? las descripciones nos permite conocer a cada uno de nosotros de los aspectos de la imagen es decir da las descripciones de las características de un paisaje de una persona es decir cuando una persona se pierde ¿qué es lo más importante? su descripción física ya que esto permite a las autoridades poderlo localizar ¿verdad? ok eso pasa en la imagen imagínate si el niño se hubiese perdido las características ¿cuáles serían del niño? ah el color del pantalón cómo vestía y sobre todo su color de cabello sus ojos ¿sí? las descripciones permiten a cada uno de nosotros una identidad propia ¿sí verdad? sigamos trabajando en el tema 3 una y mil familias vamos a observar la siguiente imagen que está proyectada en tu pantalla observemos ok muy bien has observado ya la imagen ¿qué vemos ahí? si te das cuenta hay un señor y tres niños ¿qué pasaría en esa imagen? ah si te das cuenta puedes predecir en esa imagen las características propias de esa foto digamos así ¿quién falta en esa imagen? ah falta mamá ¿verdad? es importante es importante que cuando tú visualices una imagen o una portada del libro puedas predecir qué va a pasar o qué puedes lograr porque acuérdate que cuando tú describes cada uno de los objetos puedes ir prediciendo la información que te va a dar la visualización de la imagen ¿sí? en esta podemos decir vemos que no tiene esposa ah pero si tú checas y le das visualizar a los textos que están ahí a la conversación es que el señor tiene que perdió a su esposa ah ¿verdad? le atinaste a predecir y a describir esa imagen te felicito vamos a seguir trabajando porque cuando nosotros leemos predecimos en la lectura nos facilita el contenido de comprensión sigamos trabajando el tema 4 la familia en los escritos observamos leamos y contestemos la siguiente imagen visualízala en tu pantalla 3 de enero del 2013 Elías te dejo la comida en la cazuela para que la lleves a la fiesta un beso tu tía una vez que ya visualizaste ahora contestemos la pregunta de acuerdo a la imagen ¿para qué crees que sirve el escrito? este escrito nos sirve para comunicarnos de persona a persona exactamente y sobre todo también puedas tú conocer qué mensaje quiere darte a conocer ¿quién lo escribió? la tía ¿quién espera que lo lea? ah lo va a leer Elías ¿qué pasaría si el destinatario Elías no lee el mensaje? lógico que no va a llevar la comida claro si la persona que lo leerá y la persona que lo escribió ¿se conoce? claro que sí pues ahí te das cuenta que es la tía es el sobrino y es el parentesco ya vieron aquí en los escritos también se dan los parentescos de familia ah es importante que tú lo identifiques ¿cómo se llama este tipo de escrito? se llama recado y los recados son cortos ¿sí? tú a veces lo has utilizado en casa para dejarle a tus hijos a tu esposo o a tu papá o a tu mamá sí lo has utilizado muy bien ahora te invito a que visualicemos en nuestra pantalla la siguiente información Ciudad Victoria Tamaulipas 23 de febrero de 2013 hola Jorge te perdiste toda la feria estuvo muy padre hubo muchos juegos mecánicos y todos los puestos de comida y antojitos que te puedas imaginar en la noche quedábamos de vernos algunos primos para ir a los bailes me hubiera gustado mucho que tú también lo hubieras disfrutado pero los exámenes son primero recuerda escribirme para contarme cómo te fue y decirme qué calificación obtuviste saludos a todos tu hermano Manuel ahora sí una vez que ya visualizaste tu imagen vamos a responder ¿para qué crees que sirve este escrito? este escrito es un medio de comunicación que nos permite interactuar y conocer cómo está una persona a distancia ok muy bien ¿sabes cómo se llama este tipo de escrito? ¿sí? se llama carta ¿quién lo escribió? Manuel ¿quién espera que lo lea? su hermano muy bien ¿qué pasaría si el destinatario Jorge que es el hermano de Manuel no lo leyera o no le llegara el mensaje? no iba a enterarse cómo estaba la feria y él no iba a saber qué iba a hacer y por qué no iba a ir ¿verdad? las personas que lo leerá y la persona que lo escribió se conocen claro que se conocen es un parentesco más ¿qué son? son hermanos ya vieron son palabras que no identifican como parentesco la palabra hermano y te lo puede decir la imagen que visualizaste que es una carta perfecto muy bien trabajaste ahora volvemos a visualizar en nuestra pantalla la siguiente imagen el señor Francisco Arredondo Solares y la señora Martina Fernández de Arredondo tienen el agrado de invitarlo a usted y a su apreciable familia al bautizo de su hijo Carlos Arredondo Fernández la ceremonia se celebrará el próximo sábado 23 de marzo del año en curso en la catedral de la plaza central una vez que ya visualizaste la imagen y escuchaste la lectura ahora contestemos ¿para qué sirve este tipo de escrito? sirve para una invitación es decir para una fiesta ¿cómo se llama este tipo de escrito? ya lo dije es una invitación ¿quién lo escribió? la familia ¿qué? Arredondo Solares muy bien ¿quién se espera que lo lea? sus familias y amistades ¿verdad? y otras personas ¿qué pasaría si la persona destinataria no lo lee? pues lógico no va a asistir a la fiesta exactamente la persona que lo leerá y la persona que lo escribió se conocen puede ser que sí ¿por qué? porque te das cuenta pudo haber invitado a sus familiares es decir a sus tíos a sus sobrinas a su mamá a su abuelito ¿verdad? pero también invitó personas externas ¿cuáles serían esas? sus amistades sus amigos también son parte de las palabras que utilizamos en los parentescos te envío a que tú lo puedas trabajar en casa ahora te invito a que sigas trabajando en casa y si tienes duda recurre a tu asesor también te recuerdo que te quedes en casa y si vas a salir utiliza tu cubrebocas lávate las manos con agua y con jabón o utiliza gel antibacterial y mantén tu sana distancia si te cuidas tú nos cuidamos todos nos vemos en la próxima clase ¡Gracias! que la pandemia no detenga tu vida protégete y termina tu educación básica en el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco inscríbete en ofertadigital guión bajo tab arroba inea punto go punto mx los servicios son totalmente gratis ¡Gracias!